Vamos a preparar un crujiente de limón con frutos rojos que está espectacular y sobre todo muy fácil. Tengo aquí 120 gramos de aceite de coco a temperatura ambiente, está muy suavecito. Lo sustituyo fácilmente por mantequilla. ¿Por qué? Porque cuando enfría vuelve a tomar esta textura cremosa y en refrigeración pues firme. Y empiezo a cremar. ¿Con qué voy a cremar? Con azúcar mascabado. Esta que está bien humedita y agrego 100 gramos aquí para que se pueda cremar junto con mi aceite de coco. ¿Ven? Y fíjate cómo se crema muy bonito, igual que como si fuera una mantequilla. Y entonces voy a empezar a agregar pizca de sal que siempre nos da mucha, para potencializar más los sabores, nos da mucha estabilidad también en las preparaciones. Y quiero poner una gran cantidad de ralladura de estos dos limones. ¿Por qué de dos limones? Porque aunque son limones tienen un sabor muy diferente. Entonces, ralladura de limón verde. Recordando que todos los aceites esenciales se encuentran aquí en la parte de color de la naranja, de la toronja, de los limones, de la mandarina, de cualquier cítrico. Y es lo que le da un sabor espectacular. Y ahora el limón americano, que tiene un sabor muy diferente y que al combinarlo queda también buenísimo. Misión cumplida. Y estos ralladorcitos me encantan porque son tan finitos que puedes rallar nuecesitas, almendras, jengibre, queso encima de una pasta. Bueno, lo que tú quieras y queda súper, súper bien. Aquí tengo una muy buena cantidad de la ralladura que voy a agregar. Y entonces pongo otra vez a batir. Y incorporo polvo para hornear en harina sin gluten. Tengo 90 gramos de harina sin gluten y una cucharada de polvo para hornear. Lo mezclo muy bien. Y entonces sí, empiezo a agregar junto con la avena. La avena me encanta porque tiene muchísima fibra. 150 gramos de avena y la harina. A batir. Misión cumplida. Esta mezcla está lista. Y ahora, ¿qué nos falta? Moldecito. ¿Qué tengo? Aquí, con papel siliconado, un cuadro de metal. ¿Y qué voy a hacer? Pues solamente pongo una parte. Una parte porque el resto va a ir por encima. Ya lo vas a ver. Yo creo que con esto es más que suficiente. Y con las manitas que son el mejor utensilio que podemos tener en la cocina. Voy a colocar un poquito más de mezcla. Acá. Está lista. Al horno. 180 grados, alrededor de unos 12 minutitos. Cuando empieza a oler, ya sabemos que es síntoma de que nuestros productos están prácticamente listos o listos. Así es que me voy al horno. Y a dorado. ¿Qué sigue? Pues un relleno cargado de antioxidantes, de frutas rojas. Que son buenísimas para nuestro organismo. Porque precisamente, como te digo, tienen muchos antioxidantes, muchas vitaminas, muchas propiedades increíbles. Entonces, las frambuesas, aquí juegan un papel muy importante el día de hoy, junto con la mora azul o blueberry. Frambuesas, 250 gramos, blueberries, 200 gramos. Chorrito de jugo de limón, ¿por qué no? Y voy a utilizar un producto que me encanta, porque endulza muy bien con poca cantidad. Y es el jarabe de agave. ¿De dónde proviene? Tal cual, del corazón del agave. Con muy poquito, tengo, para darle un sabor rico. Pizca de sal. Muy poquita. Balancea muy bien los sabores. Y reservo aquí, dos cucharadas de fécula de maíz, que voy a poner, después de que se haya esto, cocido un poquitito más. Porque después, lo voy a poner en el interior de mi crujiente de avena que hicimos. Y eso nos va a ayudar a que se espese, y no se nos funda todo, a la hora de volverlo real. Con esto tengo más que suficiente, así que apago fuegos. Y entonces, sí, voy por mi costra, que ya empieza a oler súper rico. Para colocar, todas estas frutas rojas. Y como te lo prometí, esta costra, mira qué belleza, qué rico que huele. La voy a poner aquí. No es necesario que se enfríe, lo único que quiero hacer es mezclar. Un poquito de jugo de limón con fécula. Mezclo. De fécula de maíz, tenemos dos cucharadas y media. Y lo voy a agregar a mi compota de frutas rojas, para que cuando se cocine en el horno, no se nos escurra todo, sino que quede en su lugar. Ya está. Listo. Mezclo súper bien. Y ve qué fácil. Compota lista. Y para acá. Yo creo que está muy bien de relleno. Esparcimos. ¿Y a poco no se te antoja? Impresionante. ¿Y qué me falta? ¿Te acuerdas? Estás poniendo atención a la receta. ¿Me estás siguiendo? Espero que sí. Y, pues, el resto de la pasta que voy a poner por encima a manera de crumble. Para cubrir. Y si este lo dejamos enfriar, obviamente, barrita como de snack para los niños, súper idea. Y entonces, otra vez al horno. 20 a 25 minutos, dependiendo la potencia, ya lo sabes. Y cuando tu cocina huele a gloria, es que ya está listo este pastel. Y ahí vamos. ¡Uf! ¡Qué olor! Delicioso. Este pastel ya está. Lo voy a dejar a que se nos enfríe un buen ratito a temperatura ambiente. Y mientras, pues, yo voy a preparar todo para hacer lo que más nos gusta a ti y a mí. ¿Qué es? Claro, la decoración. Ahorita regreso. Nuestro crujiente está listo. Ya está a temperatura ambiente. Así que con un cuchillo me ayudo a desmoldarlo para poderlo cortar en esta ocasión en pequeños cuadritos como para hacer una ración individual. ¡Perfecto! Y entonces voy a ver de qué manera me queda lo más derechito posible. Y empiezo a cortar. ¡Delicioso! Puedo poner un copito de crema hecha a base de soya, porque quedamos que esto es dedicado con todo mi corazón a los veganos. Unos frutos rojos, blueberry, frambuesas. Por supuesto, limón. Una rodajita por aquí. Y este crujiente de limón con frutos rojos está listo. ¡Fiu, fiu! Es decir, qué guapo nos quedó. Y vamos a emplatar así varias porciones. ¡Suscríbete! Un saludo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!